¿Qué es el proyecto de Salud Bucal? Bueno, toda una satisfacción por ese trabajo de extensión que hemos iniciado este año a partir del mes de abril. Por suerte, el proyecto nuestro fue abocado a hacer asistencia de salud bucal en la localidad El Cantadero. Fue desarrollándose de una tal manera que fuimos viendo las necesidades de la gente por el tema de la salud bucal. Y bueno, uno de los objetivos que estaba ahí, el último de lo que es el proyecto, era ver algún día poner un consultor odontológico, pero por suerte se pudo dar. Y bueno, empezamos a tirar línea con el señor rector, con la decana, y por suerte fue una donación del círculo odontológico que nosotros agradecemos su colaboración. Y pudimos lograr ese objetivo para que la gente del Cantadero pueda llegar a tener ese beneficio tan importante que es la salud bucal. Darle continuidad al proyecto a través de la celebración y firma de un convenio para que a partir de este sillón ya instalado pueda formar parte de la currícula de los estudiantes de la carrera de odontología y que puedan realizar también parte de su formación de las prácticas profesionales aquí en esta localidad. Bueno, estamos muy contentos por este proyecto. Bueno, en un principio fue la atención primaria de los vecinos de la zona, ahora concretado con lo que es este sillón odontológico y con la mejor atención para todos los vecinos. La verdad es que muy agradecido al doctor Isham por el proyecto y por pensar en el Cantadero para poder implementarlo, a la decana del Departamento de Salud por su compromiso y apoyo, y al señor rector por abrir las puertas de la universidad y poner todas las áreas a disposición para que se pueda concretar este proyecto y tener la zona de lo que es la ruta provincial número 3, hoy por hoy un consultorio odontológico. Este es el camino, que la mejor posibilidad de crecer profesionalmente, de crecer académicamente y de calidad, es que el texto dialogue con el contexto, que dialogue con las realidades que nosotros tenemos en la provincia y que tenemos muy cerquita de aquí, de la capital. Entonces, son comunidades que necesitan que la universidad acompañe, desde salud, desde educación, desde la protección, desde el cuidado del medio ambiente, que acompañe en esta realidad, acercando el conocimiento, pero también acercándonos a todos nosotros, miembros de una comunidad universitaria comprometida.